Bueno, ay, que fue. No, cosquillitas para que, no sé, me dieron ganas de hacerle cosquillas. Vamos cerrando esta mañana de viernes y llegamos a un momento importante porque tenemos cuatro maestros de la música, cuatro que suenan como los más o menos 11 millones de cubanos. Sí. Y es toda esa sabrosura que viene desde la isla que la vamos a tener en el Teatro Santa Fe. Hoy y mañana. Hoy y mañana, sí. Démosle la bienvenida a los cuatro de Belén. Bueno, maestro, a ver si me los aprendí. Frank, Wilber, Francisco, Alejandro. Alberto. Casi, pero empezó a por ahí. Así de afino, bien, bien. Pachito. Pachito, ¿cómo va todo? Pachito, Eche. Ah, Pachito, Eche. Pachito, Eche. ¿Cómo va todo, maestro? Muy bien, muy bien. Muy bien, gracias a Dios. Sí, 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 sí. Que mañana se van a presentar. Hoy y mañana. Hoy y mañana. En el Teatro Santa Fe. Santa Fe. Un espectáculo. Encantar, aquí está. Encantar. Entre la ficha oficial. Concierto, música colombiana y latinoamericana. Amor, por lo nuestro. Ah, por lo nuestro. Es la segunda versión. Ya hubo una primera. Sí. ¿Y en la primera estuvieron también? No, la primera no. Estaban en Cuba la ocasión. Mire. Estaban en Cuba. No sé. Ah, ya. Un chan. Todos esos temas. ¿Qué a mí me gusta el amor de mi bollo? Bueno, si no la piden, no la tenemos, pero bueno. Ah, pero entonces ahí se las dejo. Para que, por favor, esta tarde que estén ensayando, hombre, este pelado nos pidió el amor de mi bollo. Pelado. Yo soy un pelado todavía. ¿No es que yo? Estamos en lugar. Sí. Ah, bien. Vas a encontrarme un momento. Usted me gustó mucho de mí ahorita. Entonces yo también me escribo. Muy bien. ¿Y cuál podemos escuchar ahora entonces de todas esas, maestro? Vamos a hacer Besos Discreto. Besos Discreto. De Miguel Matamor. Ajá. Aparece en la última producción de nosotros, los cuatro de Belén le cantan a Miguel Matamor. O sea, aparece ese tema y el otro va a ser Hueso Namá. Hueso Namá de Miguel Matamor. Ah, eso sí. Si puedo, me le meto al coro, maestro. Si no, le meto. Pero a la segunda, la segunda. Pues con todo el respeto ya le hago el micrófono para no desentonar. Escuchemos entonces estos besos discretos o indiscretos. Discreto. No, 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 yo sé. Es que hay unos que son indiscretos que son buenos también. Esos son los mejores. Vamos, maestro. Adelante. Una niña enamorada Al novio con ilusión Le dice muy asustada Bésame en este rincón El novio le dice espera Deja que pase la gente Que miradas callejeras Son miradas imprudentes Como quieres que te bese mi amor Si la gente está mirando de allí Esperemos un momento mejor Que quiero pensarte así Muah, muah, muah Así Muah, muah, muah Así Muah, muah, muah Así Muah, muah, muah Así Dame un besito, mamá Así Pero que sea de verdad Así Muah, muah, muah Así Dame un piquito bien rico Con que sea bien chiquitito, mamá Muah, muah, muah Así Muah, muah, muah Así Muah, muah Muah Muah, muah, muah Dame un besito Así Dame un besito Dame un besito al corazón Solo un piquito Que rico, mamá Dame un besito Así Dame un besito Dame un besito al corazón Solo un piquito Pero que sea bien sabroso Así Pero que me sepa coco Así Tu chocolate, mamá Así Que te han mirando pa' acá Así Muah, muah, muah Así Muah, muah, muah Así Muah, muah, muah Así Muah, muah, muah Así Así Muah, muah Muah, muah Bueno y con tanto frío que tenemos acá como amaneció el día hoy ¿Cómo se conserva esa grosura cubana? Es que el calor se va por dentro Se lleva por dentro el calorcito, sí Pero toca abrigarle un poquito con el saldo Claro Hay que cuidar la voz Hay que cuidar la voz Claro, claro Ustedes ya han estado en diferentes festivales y fiestas importantes de nuestro país En Feria de Cali Carnaval de Negros y Blancos en Pasto Mono Núñez en Ginebra Sanabá, festivas de bolero de Cartagena Festivas de las Flores, Medellín Feria de las Flores Festivas de bolero de Cartagena Mono en Guitama ¿Qué les hace falta? En la mañana comido Listo, chuliao ¿Qué sueño cumplir? Chuliao, maestro, chuliao Van ganando ¿Hasta cuándo van a estar aquí en Colombia? No, no, si ellos vienen acá ¿Vienen acá? Yo no salgo ¿Qué ellos vienen acá? Como a mí no me han invitado a la casa Lo que pasa es que hay que salir en las noches un poquito Y escuchar a los maestros por ahí O sea, ese novio La Habana, Bogotá, La Habana Están así, Habana, Bogotá Sí, pero es que tiene un novio mexicano No es mexicano, es colombiano Es mexicano Entonces el tipo viene acá y se encierran y no quiere salir O sea, es una cosa Así empiezan los chismes, ¿cierto? Bueno, nosotros somos muy discretos Sí, no, nosotros somos también Solo queda acá entre los seis ¿Cómo es un beso discreto? ¿Eh? ¿Cómo es un beso discreto? ¿Qué a Nene? No, no puedo decirlo Es más fácil hacerlo que explicarlo Claro, claro A mí lo que pasa es que me echan de la casa donde le explique ¿Ves? Ah, sí Pero yo no estoy pidiendo a Julito que me lo explique A los maestros ¿A los maestros? ¡Vaya! ¿Cuál de los cuatro? ¿De los cuatro? ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero que el beso discreto! ¡Pero que el beso discreto! ¡Pero que el beso discreto! Es que, oh, porque el beso discreto varía de persona a persona Claro, puede ser un besito de amistad, ¿verdad? ¿Cierto? Claro Un besito discreto de amistad ¡Ay, uno! Mi abuelito sí se aprovecha Me van a regañar en la calle ¡Qué sinvergüenza! Él lo hace porque sabe que finalmente no va a pasar nada ¡Ay, qué sabio! Somos como hermanos, bolitos Bueno, y ¿verdad? ¿Cada cuánto van a Cuba? ¿Costantemente a visitar la familia? Realmente cuando el trabajo lo permite vamos a fin de año Ajá A fin de año estamos allá 15, 20, un mes Hasta un mes por ahí aguanta Maestro, pero en esa época Cuénteme porque yo sinceramente no he ido Esa época es fría Se viene el frío de arriba un poquito Sí Sí, en Cuba es muy como tal El rollo está el lío del clima El niño y eso pues Pero generalmente ya en octubre empieza a refrescar Y los meses más fríos allá son enero, febrero, diciembre Entonces mejor Diciembre ya empieza a refrescar Pero enero y febrero son los más fríos Ah, ¿está el mejor abrilcito o mayo? No, si vas en julio o mayo Julio y agosto Temporada de verano Perfecto, listo, ya ¿Y fin de año dónde lo pasan? Bueno, cuando estamos allá en la casa, con la familia Y se celebra también el 24, la nochebuena Y ropa vieja, la lata, que es lo que más me gusta a mí La ropa vieja Y el ron barato ¿Ah? El ron barato Claro Sí, pero Me tienen que llevar a los barrios allá Porque en los sitios es bien caro No, en Colombia es caro, pero es baratísimo Hay barato, claro Sí, también hay, hay de todo Bien, chévere Bueno, y ahorita que vamos a escuchar entonces Hueso Namá Hueso Namá Hueso Namá Hueso Namá Fuimos a pasear los dos Y al pasar por una esquina El viento se la llevó Se la llevó Hueso Namá Tenía mi novia Hueso Namá Hueso Namá Tenía mi novia Hueso Namá Ya cansado de buscar En un montón de ladrillos La gente empezó a gritar ¡Muchachos, suelta ese grillo! Hueso Namá Tenía mi novia Hueso Namá Hueso Namá Hueso Namá Tenía mi novia Hueso Namá Hueso Namá Aconsejarme ese tipo Al que tenga novia flaca Que le den carne de vaca Para que engorde un poquito Hueso Namá Tenía mi novia Hueso Namá Hueso Namá Tenía mi novia Hueso Namá 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 Ah, ya. Ahí está. A ver, ¿cómo es la clave? ¿Cuál? ¿La clave? Dígame. Ta, ta, ta. Pues eso fue el número... Listo, bien, maestro, muy bien. Ahora, ¿cuál es la clave cubana? No sé. ¿Quién le está contenta? Cuando un taxista le pide un aplauso. Cuando el taxista te pide la clave, tú dices... ¡Ah, bien! ¡Bien, bien! ¡Esa me gustó! ¿Cuál es la clave? Pa, 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 pa. ¿Listo? O lo vas a sonreír o lo vas al taxi. Me gustó. La voy a hacer. La voy a aplicar. Buen sentido del humor. Venga, hoy es viernes de cortos y malitos. ¿Se saben chistes? Yo no soy mal. ¿Ninguno? El gordo, el gordo. ¿Chistes, chistes? El gordo, un chiste. Vamos, vamos. Había un señor que era muy borracho. Había un señor que era... Que era muy borracho. Entonces la mujer ya no sabía que iba a ser con él porque era alcohólico. Usted se encuentra con una amiga y le dice, mira, yo te voy a dar una técnica para que el señor deje de ver. Yo la hice con mi marido y me salió bien. La señora le explica a la otra, pa. Cuando llega el señor borracho por la madrugada, va la señora sentada con dos vasos. Uno lleno de agua y uno lleno de ronco. Y una lombriz en la mano. ¿Una lombriz? Una lombriz. Venga acá, fulano, siéntese aquí. Que yo quiero que tú me llegues a una conclusión de este experimento. Echa la lombriz en el agua. Y la lombriz, nada, sabrosa. Están mirando, eso es agua. La saca, la echa en el ron. Y se muere la lombriz. Sí. Dice la señora, bueno, dime tú ahora qué conclusión tú has llegado, fulano. Dice que al que bebe no le da parásito. Yo creo que este ya lo he echado acá. No. El del periodista que llega a Cuba a entrevistarlo y tal. Que hola, señor cubano. Vamos a hacerlo. No, no me lo sé, yo te confieso. ¿Cómo que no? Ok. Señor cubano, buenas. ¿Y cómo está todo acá en Cuba? Y él contesta, no, no nos podemos quejar. Hombre, ¿cómo está todo acá en Cuba? No, que no nos podemos quejar. Hombre, ¿cómo está todo en Cuba? Que no nos podemos quejar. Un aplauso. ¡Bien! Hay que devolverlo todo. ¿Se quedaron así? No, ese chiste, ese chiste la verdad no nos gusta, hombre. Yo sé que hay chiste que no. Va a ser decadencia. Ay, es bueno. No, maestro, ¿cómo los podemos encontrar en las redes sociales? Ya sabemos que los vamos a ver hoy en el Santa Fe, hoy y mañana. ¿Y en las redes sociales? Bueno, en las redes sociales nos pueden encontrar como los cuatro de Belén de Cuba, con letras siempre. Los cuatro de Belén de Cuba completos. En Facebook, en Twitter y en Instagram también. Así como aparece ahí. Exacto. Arroba cuatro, raya al piso, Belén. Ese es. Y tenemos la invitación también ahí, la pueden observar. Bien, en el teléfono, en el teléfono 315-709-4949. Y cuando esta niña, el señor que venga de México, que no la encierre, ¿a dónde la puede llevar para que los vea a ustedes en las noches? ¿A La Habana? A La Habana. La verdad es que tienen que contratarnos porque ahora mismo no... ¿Ya no están en ningún sitio? No, no, estamos vivos en ningún sitio. Perfecto. Sí, es por eso, no los he visto. No importa, pero entonces, ¿qué hace esa época? Me estaba contando, Florita, que hoy el presidente Barack Obama levantó una cantidad de restricciones que había en Cuba, así que cuando vuelvan, van a encontrar un poquito las cosas diferentes. En realidad nosotros somos, que era lo que estaba hablando Alberto ahorita, nosotros somos artistas exclusivos del Instituto de la Música Cubana, en misión oficial en el extranjero, porque somos, el Instituto de la Música nos tiene como embajadores del son, entonces nosotros no podemos dejar de ir a Cuba en menos de dos años. Ya sé por qué no se rió el chiste, ya, me quedo claritito, me quedo claritito, ya. Te estoy diciendo, un aplauso para el señor, yo te pedí un aplauso, yo te agradezco, no nos podemos quejarnos. Está bien, maestro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a todos al Canal 1 por tener la gentileza de invitar a la Música Cubana a su programa. A ustedes por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. Un buen programa. Muchas gracias. Gracias, felicidades.